hola gente estamos en un nuevo vídeo es una vida o reacción de un tema de eso que se llama exactamente dejaré comentario de que me recomiendo este tema decir que yo conozco mucho eso que el último tema me pareció bestial increíble de verdad conozco mucho pero me sorprendió no haber conocido este tema que tiene cuatro millones de visitas y dije que en serio no sé cuando dije tipo cuando pensé en el título déjame dios no se habrá equivocado y ahora he hecho exactamente verdad porque tiene un tema de exactamente me confundí lo que eso que déjame no puedo creerlo que haya un tema del que yo no he escuchado wow soy súper fan en serio para mí tiene la mejor voz del rap para mí en mi opinión bueno gente antes de empezar la video reacción quisiera decir que se pasen por los temas de mis dos amigos por favor pásate y comentarle algo ahí dile que fueron gracias a mí y decirle algo yo que sé bueno en el tema o si no le gustó denle en un mensaje constructivo por ahí sí y bueno gente ahora sí vamos en 321 1 tengo una sorpresa para algunos en el canal quédense en el final y van a ver y yo Yo reculeo en mi mano, el sonido puedo representar Miles de lágrimas clavadas en mis manos Y el tiempo pasa lento, yo sigo siendo el agua Cada vez flore más, está alejándose Parate, mírame y mira mi estado Todo cambia desde el principio Imagina que mis páginas se acabaran tiradas Me confieso a mí mismo de no estar solo Lo quería todo y acabé sin nada Buscando un campeón que no quiso aparecer ahora Es por eso que mi alma quiere perder Parece ser que sigo aquí en pie Fantasmas en mi pecho que tiene desvanecer Mis uñas cayendo al suelo es frío El sol impertinente está secando mi río Mis hojas caen, se acerca el otoño Mi musa se queda callada y ya no sonrío Déjame, deja de noblarme Tirando mi alma al suelo para poder desahogiarme No, no, no You know, no, no Déjame, deja de noblarme Tirando mi alma al suelo para poder desahogiarme No, no, you know Ando solo, pero te necesito Me encuentro pegando gritos Porque te has ido Concentrado, avanzo por el camino No quiero tropegarme y me encuentro contigo Pobre y feliz Déjalo que marche Me siento dorpe como pájaros cayendo Mis ojos negros no te miran No vio lo que me dices y por eso no te entiendo Apártate, deja que mire el suelo Si no me aguantas por mí te puedes ir lejos El teléfono en mano, pero no llama a nadie Al fin al menos me quedo con lo bueno Pero lo bueno tarda poco y se desvanece Quiero olvidarlo todo en segundos como veces Que mis heridas me importan una mierda Pero las de mi madre y mi abuela quiero que se besen Déjame, deja de noblarme Tirando mi alma al suelo para poder desahogiarme No, no, no You know, no, no Déjame, deja de noblarme Tirando mi alma al suelo para poder desahogiarme 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 Ey, 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 ey Soje culebra puta Oh, yeah Bueno, qué es este tipo Bueno, gente, hasta acá le he visto la acción Bueno, qué temazo, wow De verdad me sorprende no haber conocido este tema antes Wow De verdad me encanta el flow que tiene Es como que me transmite bastante No sé, siento como que siempre se esfuerza en la voz Y les queda perfecto Tipo es como que me transmite a mí A mí me transmite Y su entonación es épica A mí me encanta, no sé Es un rapero que me encanta Qué metáfora se sacó Wow En serio, gente Me sorprendieron alguna metáfora Obviamente que yo la entiendo a mi manera Cada uno la puede entender como quiera Tal vez Soje no lo entienda como yo entendí Bueno, hoy lo escribió y dice una cosa Yo entiendo de otra forma Pero a mí me gustaron, de verdad Creo que esa es la idea de un rapero A mí me encantó este tema Lo voy a volver a escuchar muchas veces Ya me lo voy a descargar Y antes, gente La sorpresa para alguno Me ha contactado un productor Para hacer instrumentales Él y yo subirla cada sábado en este canal Y serán uso libre Para cualquiera que quiera usarla La puede usar En serio Solo tienen que dejar el crédito del productor Y nada más Ya pueden hacer lo que quieran con la base Y bueno, gente Si les gustó Dale un like también Y no se olviden de pasar a los temas que les recomendé Y por las dudas pasen al mío también Que lo dejaré Recuerda Si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah